Ok, ¿qué tal? Hoy tenemos una amiga en la cual se llama Raquel, vamos a ponerlo por aquí, vamos a platicar con ella en este día. Bienvenida Raquel a tu canal. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo herederos del padre o cómo te digo? Mira, me llamo Ader García, pero si quieres decirme herederos está muy bien, como tú se te haga mejor. ¿Abner dijiste? ¿Ader? ¿Ader García? Como Eder, pero en lugar de la E, la A. Ok, ¿Ader? Ader, Ader García. Ok, ¿Ader García? Sí. Ya sabes que en la luz del mundo, donde nací, donde crecí, era tradición ponerle a los niños un nombre bíblico, y a mí me pusieron el nombre de Corintios, de la tribu de Benjamín, y ahí aparece el nombre de Ader. Ader, sí. Pues sí, yo soy Raquel. No me acuerdo, no te puedo decir en qué pasaje de la Biblia, pero lo único que sé es que creo que alguien en el pasaje de la Biblia tuvo que esperar por el amor de Raquel por siete años. Y es lo único que sé de Raquel. Sí, Jacob es, pero... Oye, ¿y qué significa Raquel? Ah, sí, alguien me dijo, alguien me dijo qué significaba Raquel, ¿tú te lo sabes? La verdad es que no sé qué significa Raquel, pero cada nombre bíblico tiene un significado, es algo bonito, el mío significa rebaño. No, el mío se dice, creo que eso mismo que soy, oveja perdida. ¿A poco? Sí. Oye, ¿y hace cuánto que dejaste de asistir a la organización a luz del mundo? Mira, es que para mí fueron separados. Físicamente, yo me la vivía adentro y afuera de la luz del mundo. Por eso mi familia, ahora que me ve que hablando, dice, ay, pero es que tú nunca fuiste bien de la luz del mundo. Pues no, porque siempre lo rechacé, siempre me sentía algo raro. Oye. Pero yo nací en la luz del mundo, hoy es hoy quinta generación. Ok. Ahí vivía y trabajé, pero siempre estaba, cuando regresaba, regresaba con fe y me quería portar bien, ¿no? Y la última vez que regresé fue en el 2014, duré 2014, 2016, 2017, cuando tuvimos la visita del apóstol nuevo, Nasson. Y que incluso en esa época me tocó conocer a Samuel ya en sus últimos años de enfermedad y recibir a Nasson. O sea, lo más importante, yo no me lo perdí. Yo todo el tiempo me la pasé afuera de la luz del mundo, pero lo que fue crucial dentro de la historia de la luz del mundo, yo estuve ahí. Incluso aquí en Houston, donde venía mucho Samuel, lo veía yo cuando venía para acá. Entonces, físicamente, la última vez que fui a la iglesia de la luz del mundo fue en febrero de 2017. Y mentalmente fue el año pasado cuando, después de un proceso de entendimiento mío, de escuchar testimonios, fue cuando desperté y vi realmente lo que yo había nacido en un culto religioso. Y, pues, tú lo has de saber, no es fácil para nadie darse cuenta que uno vivió y nació en una creencia errónea. Eso no es fácil de tomar. Oye, Raquel, fíjate que me gustaría decirte, por aquí busqué tu significado en Google y dice que significa la oveja de Dios. Es lo que significa, la oveja de Dios. Oye, Raquel, ¿nos puedes... ¿Mande? ¿Mande? ¿Algo de oveja me habían dicho? Que sí me dijeron la gente lo que significaba mi nombre. Ok. ¿Nos puedes comentar un poco de tu historia desde que fuiste niña, que tuviste su uso de razón? ¿Cómo fue tu niñez, tu crecimiento dentro de esta organización religiosa llamada La Luz del Mundo? Sí, sí. Pues, voy a tratar de resumírtelo. Yo nací en La Luz del Mundo. Todos mis recuerdos siempre son en la comunidad, en la hermosa provincia, con mi familia, viendo a mi familia trabajando para lo que era la creación de la iglesia, el proyecto de hacer nacer la iglesia. Yo siempre vi a mi familia en eso. Yo siempre... Ese era mi mundo, ¿no? Yo nací en la ciudad de Puebla, México, y en esa ciudad, yo siempre lo digo, es una ciudad bien colonial, muy católica, muy católica. Entonces, ¿te imaginas nuestro núcleo de La Luz del Mundo crecer en una ciudad donde son muy católicos? Claro. Sí fue, sí fue, sí fue algo raro. Fíjate, yo... Guanajuato y Puebla son los lugares más católicos de todo México. Muy católicos en Puebla, por todos lados. Hace cuenta que todo mundo nos... ya después yo, ya en mi época de joven, me daba cuenta que la gente nos miraba como algo especial, ¿no? O sea, no mal, porque la gente no es grosera, pero sí, sí yo veía que cuando yo les decía que yo no era católica, se me quedaban viendo como un poquillo raro. ¿Cómo que no eres católica? O sea, como que ahí todo el mundo daba por hecho que todos eran católicos, ¿no? Entonces, cuando tú les decías que yo no soy... y sí, ya después de los 80, los 90, yo pienso que empezó a nacer iglesias cristianas y todo eso, pero La Luz del Mundo ni siquiera era cristiana. Antes y medio nos calificábamos de cristianos, pero pronto dijeron que no, que no éramos cristianos. Entonces, yo ya... yo no sabía qué decir. Yo nada más decía, yo no soy católica, yo soy de una iglesia que se llama La Luz del Mundo. Y ya, mis amigas... y tú sabes que nosotros no hablábamos de la iglesia afuera. Entonces, así fue mi niñez en Puebla, porque yo me la vivía de comunidad, La Luz del Mundo, en la ciudad de Puebla, con mi familia materna. Y cuando iba a visitar a mi familia paterna, que vivía en un pueblito afuera de la ciudad, también era La Luz del Mundo. Entonces, yo pasaba de un grupo La Luz del Mundo a otro grupo La Luz del Mundo. Y ese era mi mundo. Era una burbuja, como ahora lo llamamos. Entonces, cuando yo interactuaba con la gente de afuera, siempre fue difícil para mí, porque yo traía mis creencias de La Luz del Mundo. Lo que siempre nos decían las iglesias, que la iglesia católica era malo, que era maldito, que eran idólatras, que eran violadores. Todo lo malo. Tú sabes que dentro de La Luz del Mundo siempre nos decían eso. Entonces, para mí siempre era difícil, porque mis compañeros, mis amigas eran católicos todos. Entonces, ¿cómo yo podía convivir con ellos? Yo en mi cabeza traía las ideas de susquillos eran malos, pero cuando yo estaba con ellos, yo veía que eran muy buenos. Entonces, siempre eso chocó conmigo. Eso es lo que yo digo mucho, que cómo es que ellos me inculcaron el odio a los católicos. Y yo no digo que ellos sean perfectos. Yo no conozco las creencias de la iglesia católica, no las conozco. Pero yo lo único que veo que son seres humanos, que son seres humanos buenos. Y eso es mi problema con las religiones en general. ¿Por qué rechazan a un ser humano por su creencia? O sea, yo quiero mantener eso, que cualquier persona tenga la creencia que tenga. ¿Es un ser humano? De respetar nada más por el simple hecho de que son seres humanos. Claro. Oye, Raquel, ¿tu papá, tu mamá todavía viven? Sí. ¿Ellos permanecen dentro de la organización? Mi papá no, mi mamá sí, mis abuelos también. ¿Por parte de tu mamá? ¿Abuelos por parte de tu mamá? Mis abuelos por parte de mi mamá. Mi abuelo pertenece ahí. Mi abuela ya durmió, pues que así le decíamos, ya durmió. Y por parte de mi papá, mi papá ya no pertenece. Pero apoya a mi mamá, porque mi mamá todavía sigue ahí. De parte de mi papá, mi abuelo paterno ya también durmió. E incluso también le hicieron todos los honores dentro de la iglesia. Y mi abuela todavía vive y pertenece todavía a la luz del mundo. Oye, qué bien. ¿Y qué tal te llevas con tus padres? Pues, ¿qué te puedo decir? Es que... Es difícil, ¿no? Nadie me había preguntado esto. Incluso en mí. Fíjate que... No, no quiero llegar a telas sensibles. Pero fíjate que había una muchacha de los testigos de Jehová. Y que ella dio su testimonio aquí también en mi canal. Y hablaba acerca de cómo esa organización de carácter religioso separó a su familia de ella. O sea, es algo bien, bien difícil, ¿no? Y como dices tú, o sea, por el hecho de pensar diferente, no dejas de ser su hija, ¿no? Y sí, lo que te... Y sí te quiero decir, y en serio, por eso me gusta platicar con diferentes personas en diferentes canales, porque pienso que cada persona tiene su punto de vista y es bien válido y es necesario. Nunca nadie me había preguntado así de mi mamá, de mi papá y todo eso. Incluso, si llegan a escuchar esta entrevista, quiero que me disculpen porque yo siempre dicen, no hables de nosotros, tú no mencionas nada, tú di tu historia, pero ¿cómo voy a decir mi testimonio, mi historia, si mencionas a mis padres? Es una realidad, es una realidad. Entonces, no... Son parte, son parte de tu vida y aparte ellos por su voluntad y por la voluntad de Dios, claro, a través de ellos, fue que tú llegaste al mundo. Entonces, no puedes contar una historia sin ellos. Sí, sí, exacto. Entonces, no puedo evitar esa parte porque forma parte de mi testimonio. Entonces, para ellos ha sido difícil, muy difícil. Es una lucha que llevan ellos. Incluso que mi papá tiene años que no... Él dice que no cree en la ideología de la luz del mundo, pero él vive en una comunidad de la luz del mundo y mi mamá acude todos los días a la iglesia. Entonces, ¿cómo a él no le va a afectar? Incluso me imagino que él ha de ir a veces a la iglesia a acompañar a mi mamá. Pero pienso que la gente no se da cuenta totalmente de la situación de la ideología de la luz del mundo porque viven ahí. Les ha de pasar como a mí, mira, yo sentía que como que algo no estaba ahí, como que no cuadraba, pero ahí estaba. Entonces, yo pienso que mi papá, así está. Él como que piensa que algo no está bien porque es una persona muy inteligente y estudiada, pero ahí está. Entonces, todavía no logra ver el concepto total de lo erróneo de esta institución porque él vive ahí y porque ama a mi madre y ahí está. Entonces, para contestar tu pregunta, la relación con mi mamá y con mi papá ha sido bien difícil en este último año que yo empecé a hablar porque cuando yo les empecé a decir a mis papás, es que mira, la luz del mundo es esto y ha habido abuso y la doctrina es errónea, bla, 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 bla. Ellos no lo podían tomar. Sí, es como que les decían, no, es que esto y el otro, aquello, aquello, aquello. Y me decían los dos, ya, cállate. O sea, es como que mucha información para ellos procesar, si me entiendes. Entonces, me decían que ya parara de decirles porque les duele. Y a veces yo, a veces tengo que ser cruel con ellos para hacerles entender a la gente lo que es la luz del mundo, pero yo los veía que ellos sufrían. Entonces, ya, pues ya no les decía. Entonces, yo ahora lo que hago es yo espero que ellos quieran platicar conmigo, que ellos tengan preguntas. Mira, yo tengo esperanza que ellos abran sus ojos, todos ellos, porque yo los veo que ellos ven el trabajo que yo hago. Y eso es lo que te quiero decir. Para mí, cuando yo abrí un canal, mi única idea y lo que yo siempre tengo en mi mente es mi familia. Que ellos vean la verdad y que despierten, que abran sus ojos y que dejen trabajar para una familia que es corrupta y que los ha abusado por muchos años. Pero no es fácil. No es fácil que ellos se quiten esa creencia que ellos tienen toda su vida. Es como su fe en la totalidad de su vida. Del núcleo de mi familia ha sido la luz del mundo. Entonces... Claro, me imagino que tu mamá nació ahí. Sí, mira, yo soy quinta generación. Y la gente como que no puede entender eso, pero te voy a explicar rápido. El abuelo de mi abuelo, que viene siendo mi tatarabuelo, conoció a Eusebio antes de que fuera apóstol. Entonces, como que le tocó vivir ese proceso de que esta persona conoció gente en la política y empezó a trabajar con la iglesia o a lo mejor formó parte también de la iglesia evangélica y llegó con él. Mira, pues yo no sé porque eso no está en un libro. Simplemente a mí me... Yo pensé que yo... Que en mi familia era yo tercera generación, lo que era mi abuelo, mi mamá y luego yo, ¿no? Este... Y no, después mis familias me decían, no, es que tú no eres tercera generación. Porque ya en la familia ya habían conocido Eusebio, donaron terrenos, llegaron a Puebla, empezaron a construir. Entonces tú vienes siendo como quinta generación. Porque ni siquiera el papá de mi abuelo fue el abuelo de mi abuelo, el que empezó en esto. O sea, ellos están desde el principio de la luz del mundo. Desde la... Desde antes de que se fundara la luz del mundo. Han donado terrenos. No nada más en Puebla, en la ciudad, en la colonia de Bogambídea, en Zacapuazcla, en Veracruz, en México DF, en Almazá Provincia, aquí en Estados Unidos. Mi familia ha sido esparcida a Canadá, España y Francia. ¿Sabes lo que pasa muchas veces, Raquel? Que la persona tiene miedo si se sale de ahí a dónde va a ir, ¿no? Muchas personas me han preguntado. Bueno, ¿y ahora a dónde voy a ir? Yo por eso muchas veces le digo, no vaya a ningún lugar, o sea, ¿qué va a ser salir de un lugar para ir a otro lugar que la van a salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿no? Entonces yo a muchos hermanos les digo que si quieren permanecer ahí, que permanezcan, pero que sigan a Jesucristo como su fiel y su único salvador. O sea, a mí me gustaría, yo no sabía tu situación con tu madre, me gustaría que esa situación se subsanara, que te hablara, que los dos platicaran, porque al final de cuentas siempre va a ser tu madre y tú siempre vas a ser su hija, ¿sí? Para cambiar un poco del tema, a mí me gustaría hacerte una pregunta y que me disculparas, pero si tuvieses a tu madre hoy enfrente, ¿qué le dirías? ¿qué quisieras tú expresarle a ella? Porque al final de cuentas siempre va a ser tu madre. Sí, sí, incluso te digo, ellos escuchan, ellos escuchan todo lo que nosotros hablamos, porque pues tienen la duda y les duele lo que hablamos y no entienden en su mundo, en su cabeza, ellos no entienden. Yo le quiero decir, y no solamente a mi mamá, mi papá ya ha hablado con él y también, mira, y esta es la primera vez que lo voy a decir, no lo había dicho en ningún otro lugar, ni con ningún reportero, ni en mi mismo canal, ni en ningún lado. Hoy estaba yo pensando mucho en mi abuelo y nunca lo he mencionado, esta es la primera vez que lo voy a mencionar. A mi abuelo, a mi papá y a mi mamá, quiero decirles que yo los amo mucho, que me duele lo que les pasó, lo que me pasó a mí, que yo quisiera que me entendieran, que vieran que lo que estoy diciendo es verdad, ellos lo saben que es verdad, todo lo que yo digo, los abusos, la doctrina, lo que era la familia Joaquín, ellos los conocen, ellos convivieron con parte de la familia Joaquín, quiero decirles que yo los amo con mi corazón y nunca los voy a abandonar, incluso aunque me ofendan, me han ofendido, muy feo, muy feo, yo hoy compartí con varias personas que yo platico las ofensas que me han dicho mi propia mamá, mi propio abuelo, mi papá no, mi papá no, pero lo que es mi abuelo y mi mamá sí me han ofendido y me duele, pero no por mí, sino por ellos, y quiero decirles que yo los entiendo y me sigue doliendo y a veces me da coraje porque yo soy humana, pero yo voy a seguir luchando por ellos porque abran sus ojos y entiendan, y no nada más mi abuelo y mi mamá, mis tías, mis primas, muchos que me han hablado y me han dicho que estoy mal, que estoy maldita, que voy a pagar lo que estoy haciendo con el infierno, me han dicho así. Claro, siempre los ataques de esta índole son muy frecuentes en estos tipos de organizaciones porque pasa lo mismo con los asesinos de Jehová, pasa lo mismo con los mormones, pasa lo mismo con muchas organizaciones de esta misma doctrina, doctrina que salen del camino del Señor para hacer doctrinas de hombres. Raquel, cuando saliste de la luz del mundo ¿fue algo difícil? ¿dejaste de creer en Dios? ¿qué pasó en esa circunstancia de tu vida, Raquel? No, fíjate, yo pienso que eso ha sido algo bueno para mí que me ha ayudado mucho porque incluso dentro de la luz del mundo que nos estaban inculcando y penetrando y inyectando la elección, yo no me dejaba, yo lo rechazaba, yo lo juro que yo inconscientemente yo hoy lo puedo decir que yo soy, bendecida por Dios porque yo estaba ahí y nací ahí y todos los días ellos me inculcaban, me inculcaban esa idea de la elección y yo no me dejé, no me dejé someter por ellos, yo siempre estuve firme en Dios y Jesucristo porque yo creo que me tocó la suerte de tener esos pastores y gente que eran bien creyentes que a mí eso fue lo que se me quedó, entonces cuando empezaron con su idea del siervo de Dios y que lo queremos querer más, tenemos que querer más y que el apóstol y todo eso, yo dudaba y rechazaba mucho eso, me sentía, yo pienso que el celo de Dios y Jesucristo y yo mantuve mi creencia en Dios y Jesucristo, incluso yo te puedo decir cuando ves que empieza la oración y la primera oración es por el apóstol y su familia y todo eso y te quiero mencionar otra cosa, a mí, ahora en mi edad adulta que yo convivo en la sociedad como que la primera parte de algún evento, alguna fiesta a mí no me gusta estar porque pienso que es el trauma que a mí me quedó de la iglesia a la luz del mundo, que al principio de la oración era los apóstoles, los apóstoles y eso que nos lanzaban y a mí que nunca me gustó, entonces a cualquier evento, reunión, yo nunca llego al principio porque como que siento un rechazo el principio de cada evento porque era lo que a mí me pasaba en la luz del mundo, que la primera oración para el apóstol, todo eso, que a mí no me gustaba, yo cuando nos decían vamos a orar por el apóstol y la hermana Elisa, te digo que a mí me quedó mucho la idea de orar por la hermana Elisa y después por la hermana Eva, yo decía ok, voy a orar por ellos, pues está bien, todos los líderes de la iglesia, pero no me gustaba. ¿Le tocó orar por la señora Elisa? Me tocó orar mucho por la hermana Elisa. Mira, y a mí no me tocó. No, te digo, no sé si en mi comunidad arraigaron mucho y mantuvieron mucho la idea de la hermana Elisa y el hermano Aarón porque para mí para mí era lo máximo. O sea, ya estaba, yo nací en el 79 cuando ya había muerto Aarón y no sé, creo que Elisa todavía vivía. Sí, la hermana Elisa todavía vivía. Por eso, me imagino que sí. Sí, todavía vivía. Incluso yo pienso que en Guadalajara a lo mejor todavía me tocó convivir con ella y todo eso. Porque la iglesia es la luz del mundo. Cuando yo iba para la Betel todavía no era tan grande. Todavía cuando llegábamos a la Betel todavía me acuerdo que podíamos estar siempre adentro de la iglesia de la Betel y me tocó la construcción de la iglesia Pastel y cuando la iglesia Pastel se estrenó nos quedábamos en el edificio azul que ahorita no me acuerdo cómo se llama pero nos tocó nuevo a nosotros ahí. O sea, nosotros llegamos a lo mero bueno, ¿sí me entiendes? Tal vez ya como en la época finales de los 90 ya empezó a llegar mucha gente que se aglomeraba y no cabían y se quedaban afuera pero cuando yo era niña nos tocaba todo eso y te digo pienso que la hermana Elisa creo que murió en los 80 o en mitad de los 80 la verdad ahorita no me acuerdo pero sí yo tenía arraigada eso el hermano Aarón que después o sea, yo ya sabía que se llamaba Eusebio pero que la historia del 6 de abril y las estrellas y todo eso y después el hermano Samuel y la hermana Eva todo eso nos inculcaron de quererlos a ellos yo siempre dudaba de adorarlos a mí nunca me ha gustado adorar a nadie y yo me siento orgullosa de eso porque yo dije ni porque yo nací dentro de la luz del mundo y estuve a merced de ellos todos los días desde que yo era una niña no lograron someterme no lograron oye Raquel y cuando el nuevo líder Nazón Joaquín proclamaba por las calles que las personas salieran los miembros de la luz del mundo a decir somos de Nazón Joaquín ¿alguna vez te tocó algo así? ¿de Nazón? sí, así es no, en el tiempo de Samuel yo no recuerdo que hayamos salido por las calles a decir somos de Samuel Joaquín pero en el tiempo de Nazón sí, ¿no? de Nazón fue cuando yo ya estaba aquí en Houston y te digo que sí sí me tocó incluso te digo que yo 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 lo vi a Nazón cuando vino a su presentación apostólica y en ese año un siervo aquí en su hermano de él era el encargado de acá entonces cuando yo llego a la luz del mundo aquí en Houston yo ya vivía aquí pero no acudía todo el tiempo iba yo era nada más que iba en el año nuevo en el agosto o en mi cumpleaños iba yo a agradecerle a Dios entonces no no fui realmente parte de la luz del mundo de aquí de Houston pero sí en el año 2014 15 16 17 yo sí estuve yendo todo el tiempo incluso hablé con el encargado como yo había salido de un divorcio me pusieron en el grupo de las olas me pusieron en para limpiar la iglesia para cocinar para para trabajar en 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 los puestos para la venta tú sabes que eso es lo que se usa en la luz la venta de la comida de las chalinas de los productos que se tienen que vender cada domingo para la iglesia o sea que nosotros nos toca trabajar en eso y todo el dinero se le queda a la iglesia yo yo venía de México de esa creencia bien estricta de la luz del mundo donde no nos dejaban ver televisión no nos dejaban usar shorts no nos dejaban escuchar la música mundana puros cantos tú sabes ahí en México la la son más estrictos y más en aquellas épocas entonces cuando yo vengo aquí a los Estados Unidos y veo que las hermanas se visten bien pegaditas bien escotadas y tienen un acto diferente y y todo es diferente incluso toda la doctrina para todo lo que ellos hacían aquí en Houston para mí fue muy difícil tomarlo porque yo venía de de una ciudad provincial de México y yo yo alcancé a ver las epístolas de Samuel alcancé a ver el templo más o menos como más o menos estábamos en México pero yo estaba acostumbrada a escuchar la voz de Aarón cuando era la Santa Cena cuando a Samuel se presentaba la voz de Samuel mandé la voz de Samuel ahí la iglesia de Houston ahí era es que es que estabas acostumbrada a escuchar la voz de Aarón pero no no creo que te equivocaste no si si me confundo con los tres apóstoles estaba acostumbrada a escuchar la voz de Samuel siempre en las Santas Cenas en las cartas que nos mandaban a la iglesia de Puebla entonces yo yo cuando lo escuchaba aquí en Houston era como escuchar una voz parecida o sea que yo estaba acostumbrada como como un padre para nosotros no o sea ellos nos decían tú tienes tu padre físicamente o sea aquí pero tú tienes tu padre en la fe que es Samuel entonces para mí Samuel era mi padre también y ya cuando yo estaba aquí en Houston y lo escuchaba yo sentía yo sentía eso esa paz que te dicen que tienes que sentir y pero era cuando ya estaba bien enfermo yo no entendía porque tenía porque nadie hablaba de su enfermedad y ahí estoy con una familiar mío en el eso ya creo que fue en el 2016 ya casi 2017 que yo estaba ahí en la iglesia de Houston y fue y quiero que quiero que compartir esto contigo y con tu público y con la gente que llega a ver este video yo era en esa época cuando cuando de verdad de verdad quería estar ya bien en la luz del mundo cuando yo decía yo siempre he fallado dentro de la luz del mundo siempre he sido bien rebelde nunca pongo atención y en esos años después de que yo me había divorciado ay perdón que me emocione pero de verdad de verdad quería estar bien dentro de la luz del mundo sabes cuánto cuánto quería estar bien Raquel ¿me permites algo? sí dice la palabra de Dios que a la verdad el espíritu siempre está dispuesto pero la carne es débil algo dentro de nosotros nos hace buscar a Dios nos hace buscar a Dios y a veces nos equivocamos en algún lugar en alguna religión pero cuando comprendemos que Dios es más allá de una religión y que solamente lo conocemos a través ese Dios invisible a través de su Hijo Amado Jesucristo creo que empezamos a encontrar un consuelo por eso yo creo que tú siempre te querías acercar te querías acercar y hasta el día de hoy sigues buscando acercarte a él ¿no crees? sigo, sigo todavía ahí, ahí te digo que era cuando yo decía yo voy a estar bien en la luz del mundo ya no me voy a portar mal me voy a vestir bien incluso yo tenía vestidos de gentil los puse en una caja y pensaba venderlos no los alcancé a vender pero sí mi ideal era vender y incluso quería yo abrir una una, una, una obra en la comunidad donde yo aquí vivía en Houston yo en esa época vivía en una comunidad que se llama Spring Ranch y quería yo ahí rentar un localito y yo traer un pastor y hablar del apóstol Samuel cuando yo estaba en esa época ahí es cuando yo de verdad más que nada quería hacerlo fue cuando murió Samuel cuando durmió fue cuando entró Nason fue cuando Nason empezó con todas sus cosas fue cuando de repente llegó un día Nason y empezó a decir que él era el Dios que la iglesia iba a ser grande cuando yo me yo ya me me escandalizaba ves que usamos mucho esa palabra dentro de la luz del mundo yo ya no pude tomar tanta idolatría la gente cuando me pregunta ¿por qué dejaste la luz del mundo? yo la dejé porque porque yo ya no encontraba a Dios te lo juro yo yo regresé a la luz del mundo porque yo había estado mucho tiempo en el mundo y me había pasado cosas mi divorcio y todo eso entonces cuando yo regresé yo 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 llegué queriendo encontrar a Dios y lo único que encontré fue a Nason Joaquín García y su idolatría creo que creo que has dado en el clavo de algo muy importante Raquel fíjate que muchas personas llegamos a la luz del mundo y encontramos a Dios porque Samuel guardaba mucho eso de de no rozar la idolatría aunque claro quizá en su momento lo promovía pero era inteligente sabía no darle límite darle límite para que no se viera tan obvio entonces muchas veces nosotros llegamos yo me acuerdo que llegaba a la hermosa provincia y pasaba hasta el frente y oraba y hablaba en lenguas y yo le agradecía a Dios por estar ahí en ese lugar con mis hermanos creo que encontramos a Dios muchos en ese lugar a través de una doctrina que Samuel permitió porque ya hemos hablado de eso de que él nunca la enseñó como tal pero ministros enseñaron esa doctrina y él dio la libertad entonces tal vez esto quede como precedente para que la luz del mundo sepa que es donde se ha equivocado donde de la misma manera yo ya no pude seguir ahí en ese lugar porque para mí era inminente que el grado de idolatría hacia una persona era muy obvio salir por las calles a gritar soy de tal persona en lugar de soy de Jesucristo era totalmente obvio ¿no? ¿no crees? sí eso fue lo que a mí me hizo dejar fue precisamente ese día que yo vi en la zona aquí en su presentación y pase a darle los culo santo y lo vi todo frío soberbio y en la prédica que dijo ese día dijo que nosotros como padres teníamos el derecho a golpear a nuestros hijos y veíamos que se salían del redil y eso a mí se me hizo muy grave de decir que cuando aquí en donde yo vivo en Houston nos dicen que tenemos que hablar con nuestros hijos que ponerles atención y no usar el castigo físico que nunca se debería de hacer eso y cuando yo escucho al apóstol decir eso chocó mucho con las ideas que yo había escuchado en el mundo de derechos humanos de cuidar a los niños de proteger a los niños y dije a mi iglesia que se supone que era algo bueno y el mismo apóstol estaba diciendo que golpeáramos a los niños eso fue lo que a mí no me gustó nada yo ese día ya no regresé fue 2017 dos años después fue cuando detuvieron a Nason y de ahí empecé a escuchar los testimonios de la Jane Doe empecé a escuchar a Xochitl Martin y yo creo que hasta uno o dos años después fue cuando conocí la historia de Moisés Padilla yo nunca la había escuchado yo ni sabía quién era Moisés Padilla órale eso sí es sorprendente yo me acuerdo que yo era niño y yo a escondidas escuchaba a Ricardo Rocha y ahí salía Moisés Padilla sus testimonios y otras personas que no daban la cara mujeres que decían que habían sido abusadas en aquel tiempo claro yo era niño pero recuerdo todo eso a mí a mí sabes que me pasó porque yo nunca me enteré de lo de Moisés Padilla porque a nosotros de plano la televisión incluso yo creo que hasta mi familia tenía ganas de tirar esas televisiones a la basura porque no se usaban las televisiones en mi casa ni en mi casa ni en la casa de mis abuelos ni en mis tíos no se usaban las televisiones ¿por qué horas? para ver fútbol los fútbol es domingos en la mañana y siempre estábamos en la dominical y en la tarde para ver novelas y todo eso siempre estábamos en la consagración en la mañana para ver novelas no porque estábamos en la de nueve las mujeres o en la escuela las niños o sea ¿a qué horas veíamos televisión? cuando yo intentaba ver la televisión en alguna de las casas siempre llegaba un adulto y te la pagaba y más en el 97 en el 97 se puso pero si feo eso apagar la televisión y tú no ves televisión tú no haces nada y no había redes sociales entonces ¿cómo yo me iba a enterar de lo del caso de Moisés Padilla? no me enteré después se olvidó me vino a Estados Unidos nadie habló de Moisés Padilla ya hasta ahora que salió todo esto yo 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 la primera vez que escuché Moisés Padilla fue en el 2020 en la pandemia creo si no es que después así por eso ¿por qué crees que yo ahora comparto la información? porque como ellos no la ven o la rechazan porque yo la rechazaba entonces yo ahora se las pongo por donde sea en Facebook en Instagram en Twitter en YouTube en donde sea hasta en la televisión si veo una cámara ahí yo voy y me planto para hablar de la luz del mundo y alguien de mi familia o alguien de la luz del mundo me vea oye oye fíjate que hablando de todo un poco has sido bastante odiada por hombres que se dicen ser de la luz del mundo como el señor páramo que la verdad yo he analizado lo que él predica y nada de lo que predica es conforme a la luz del mundo no sé de qué secta satánica lo sacaron la verdad es de que ataca muy duro a las mujeres tiene un odio tremendo hacia las mujeres está burlado de tu persona de otras personas y has estado en la boca de personas como de este tipo que la verdad es que es difícil llamarlos hombres por la forma en que atacan a una persona que tiene la libertad de expresarte y más a una mujer que todos salimos de una mujer y debemos respeto hacia las mujeres ¿no crees? Sí, mira a mí me da mucha tristeza ver a personas como como páramo como Kazuki incluso hasta Vilchis y mucha gente va a estar de acuerdo conmigo en cierta manera que caen bien en cierta manera porque son hasta hasta tienen tienen simpatía ¿no? ellos cuando hablan pero yo lo que puedo ver y me da mucha tristeza decirlo y eso es una de las cosas que yo siempre he dicho que a mi familia la organización luz del mundo nos hizo daño en muchas maneras pero lo que más nos hizo daño es mentalmente emocionalmente psicológicamente yo veo a esas personas de esa manera ellos no están cuerdos así es la manera más más bonita que lo puedo decir no están cuerdos y yo les tengo mucha compasión me da mucha tristeza verlos cómo están ellos incluso este señor Santiago Kazuki estuvo en la cárcel por acusaciones también de abuso a menores pero incluso yo pienso que esa persona no debería estar en la cárcel debería estar en una clínica tratándose Kazuki ok la realidad yo no he visto sus videos más que una vez me imagino y la verdad es que también no veo doctrina de la luz del mundo ahí veo como más doctrina de los estudios de Jehová yo creo que él fue de los estudios de Jehová alguna vez y nunca se separó de esa ideología porque es lo que predica y el señor la verdad es de que si lo noto más como alguien que aprendió un poquito de la luz del mundo como que es nuevo como que no nació ahí pero que se esfuerza se esfuerza bastante y la verdad como dices tú tiene carisma cae bien pero la otra persona el señor páramo la verdad es que no nada que ver con yo creo que ese señor páramo fue como no tengo idea de qué secta lo sacaron pero yo de la luz del mundo no creo que yo conozco muchas personas de la luz del mundo y no no son como este señor páramo tanto las personas que están dentro de la luz del mundo obvio no todos son iguales es diferente tipo de manera que ellos tomaron la idolatría y son hay unos fanáticos muy extremos incluso yo te lo puedo decir en mi familia pienso que tengo dos personas que son muy muy fanáticas extremistas pero los otros son más calmados y otros que sí se mantienen como incluso me lo han dicho yo te quiero pero no estoy de acuerdo pero me hablan bien o incluso mejor ni se meten para nada mi familia se refleja en personajes como Kazuki como páramo como Vilchis no mi familia ni tampoco mi familia que está ahí no incluso ellos son ellos como de yo me duele decirlo así pero es como lo peor de la luz del mundo lo más lo más enfermo lo peor lo que yo no entiendo por qué las instituciones del mundo deja que ellos estén ahí deberían de si es que quieren defender su iglesia deberían decirle a esas personas que que paren de hacer eso porque si ellos se lo piden ellos lo hacen porque así son de obedientes pero ellos los están dejando que defiendan la elección pero no se están dando cuenta que están dañando más la institución si se si se podían salvar de alguna manera que yo la verdad mira yo te lo puedo decir no creo no creo y yo yo me puedo pasar horas ahorita a lo mejor hablándote de por qué pienso que la organización luz del mundo no puede seguir existiendo yo nací ahí mi familia levantó la luz del mundo pero así como yo veo las cosas como afuera como hoy que yo yo veo la gente que sabe ser madre padre ser humano y valorar los derechos humanos de cada persona la organización luz del mundo no debería existir no pienso que se pueda renovar no pienso que pueda así como están ahora regresar al camino de jesucristo ojalá mira ojalá que suceda pero así como las cosas como son ellos y su ideal arraigado que tienen de la elección y todo esto y como veo que ellos reaccionan cuando les estamos hablando de los derechos de los niños y de que los líderes han abusado y todo eso y ellos no lo pueden entender es cuando te digo que yo pienso que la organización luz del mundo es muy muy difícil que se logre mantener en pie bueno hay hay este diferentes formas de pensar y yo creo que nada es imposible yo este la verdad espero que muchas personas que están ahí sigan al blanco perfecto que es el señor jesucristo yo creo que que todo pasa por un propósito divino en lo particular creo que la venida del señor está cerca creo que que hay grandes oportunidades y lo que está pasando hoy creo que es de parte de Dios que dice la palabra de Dios que no pasa ni una hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios pero más allá más allá de todo esto Raquel dime cómo ha sido tu vida después de salirte de estar ahorita abrir tu canal yo este canal lo abrí gracias a una persona que se llama Jairo Robles que me empezó a atacar y él fue el pionero de este canal la verdad es que me agradezco él fue el pionero de este canal pero dime tú que a partir de cuando sacaste el canal qué ha pasado con esta actividad que llevas a través de tu canal ay qué lindo gracias qué buenas preguntas Jairo Robles entonces este pues yo apenas lo escuché y es bien talentoso pues ese es el muchacho que define la elección que hace todos los videos ¿verdad? sí que hace varios videos chistosos así por ahí es muy talentoso mira yo cuando digo que la luz del mundo a lo mejor no se puede renovar yo sé lo que te digo yo más qué más quisiera yo ser como yo era antes que ser ingenua buen corazón y positiva y decirte la luz del mundo va a regresar al camino de Dios y la gente va a estar bien ahí en las iglesias y van a olvidar a los Joaquín y van a regresar al camino de Dios qué perfecto sería ¿verdad? por muchas razones que yo te puedo explicar yo pienso que eso no es posible lo que te puedo decir de Jairo y de todos los canales que defienden la elección te digo apenas lo conocí y yo puedo ver gente que es muy talentosa muy talentosa que en vez de que estén defendiendo a las personas que son abusadores deberían de estar del lado de la justicia yo tengo esperanza todavía fíjate en personas como Jairo en personas como Vichis incluso hasta en Gerardo Ortiz que yo tengo la firme creencia que es haciendo un yes Joaquín por muchas cosas que también ahorita no me puedo extender en decirte por qué yo pienso que es él yo siempre me dirijo a ellos y a mi familia y a las gentes de la luz del mundo como tratando de entrar a su corazón y que entiendan y vean la realidad de que nosotros nos debemos a Dios y a Jesucristo y no un apóstol a un punto que ellos fueran apóstol que no son apóstol por muchas razones que dijeran ok si eres un apóstol pero un apóstol de Dios no va a ser que lo estés adorando no va a ser que estés trabajando para ellos ni que tú estés mal con tal de darles dinero y comunidades a ellos eso no hace un hombre de Dios definitivamente así de sencillo yo no necesité ninguna Biblia para darme cuenta que Nason Joaquín García no es ningún enviado de Dios se ve se nota cuando una persona es un siervo de Dios ni siquiera tiene dinero ni siquiera tiene una iglesia tú eres un tú pudieras ser un siervo de Dios porque te estás haciendo este trabajo que yo hago y sin 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 querer recibir dinero a cambio lo único que nosotros queremos es salvar almas y luchar por los derechos de la gente ¿no? entonces para responder tu pregunta de 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 la luz del mundo sobre su su ¿cuál fue tu pregunta? otra vez porque me me perdí un poquito con los casos claro no te preocupes lo que pasa es que te preguntaba que cuál fue tu detonador para realizar este canal para que este canal se llevara a cabo sí sí fue inmediatamente que yo desperté a principio del año no fue a principio fue alrededor de abril 2022 que que yo después de tanto escuchar testimonios y de y de sentirme mal de escuchar todo lo que escuchaba de la luz del mundo por fin un día pude entender que que la luz del mundo era un culto religioso y donde yo había nacido donde mi familia había sido sometida engañada y y todo eso y y yo sé que si es verdad yo lo viví yo lo viví yo sé que si es verdad pero ahora lo entendí antes no lo entendía cuando estaba adentro de la luz del mundo no podía entender el abuso laboral el abuso espiritual las mentiras la coerción todo eso yo para mí era un mundo normal y ahora que yo lo veo afuera totalmente todo está mal yo empecé mi canal yo le comentaba a mi hermana y yo le dije y y mi idea no fue por nada más que que yo quería que mi familia me escuchara yo en otro canal conté una anécdota de que eh haz de cuenta como que tú estás en tu casa ¿no? y más las familias latinas y más las familias mexicanas que vivimos todos juntos en una casa somos muchos en una casa ¿no? y que yo de repente estaba yo en la sala ¿no? acostada y que de repente veía entrar a un ratero con un cuchillo y que esa era la lección ¿no? y los Joaquín y las mentiras y todo eso entonces yo yo lo vi entrar y y y para yo avisarle a mi familia les fui a tocar ¿no? a todos en la puerta oyes mira nos quieren nos quieren matar nos quieren apuñalar este levántense vámonos de aquí huyamos y eso fue lo que yo traté de hacer cuando yo les empecé a mandar mensajes en Facebook mensajes en WhatsApp que me bloqueaban que no me querían escuchar que me empezaron a bloquear que empecé a publicar todo lo que salía de la luz del mundo las noticias y todo eso y y cuando yo quería avisarle a mi familia siempre me tocaba con su puerta cerrada de ellos y me dio la abría y me decían estás loca y me azotaban la puerta en mi cara y no me quisieron escuchar entonces mi canal de YouTube fue como que mi última y no nada más del canal de YouTube incluso ahora que yo voy y quiero hablar con los medios de comunicación o con los documentales o con quien sea que se me cruce yo lo que quiero hacer es que mi familia me escuche que escuche lo que yo descubrí que estas personas nos están engañando y nos están estafando nos están robando nos están haciendo todo eso y a mí me da mucho coraje porque es mi familia porque yo he visto que mi familia creyó en ellos y ha trabajado para ellos así fue como nació mi canal de YouTube yo un día le dije a mi hermana ¿sabes qué? yo en mi YouTube tenía yo videos de mis viajes que había hecho a Vegas a Miami yo vivo aquí en los Estados Unidos y yo cuando me separaba de la luz del mundo me escapaba al mundo y viajaba entonces era tenía como tres videos de mis viajes aquí dentro de los Estados Unidos en YouTube pues un día yo aprendí y yo no sabía yo nunca en ninguna red social yo hablaba así en la cámara jamás yo me cuidaba era muy vanidosa yo ahora yo no soy vanidosa yo era muy vanidosa yo cada que subía una foto al Instagram al Facebook me cuidaba que todo se miraba bonito perfecto todo eso pues no a mí no me importó nada cuando yo hice mi primer video en YouTube y yo dije hola yo soy Raquel yo soy de la luz del mundo no sé cómo me encontró la gente es la luz del mundo pero yo empecé a decir yo estoy diciendo esto porque yo quiero que mi familia me escuche y así empecé un en vivo después otro segundo en vivo después empecé a decir de verdad mi familia es parte de una secta y ahí fue cuando ya más de la luz del mundo me empezaron a contactar incluso un productor del documental de A&E me contactó ese documental creo que ya va a salir pronto espero que ¿saliste ahí? ¿mandé? ¿saliste ahí en ese documental? todavía no sale me entrevistaron a mí a otra persona más de aquí de Houston Elisa Flores de San Antonio y no sé no sé qué persona más de California no sé si voy a salir porque ya ves cómo es eso pero sí me entrevistaron del documental de A&E porque yo saqué mi video en YouTube y empecé a compartir todo en Facebook en Twitter donde yo sea porque mi intención fue que mi familia me escuchara y ahora yo vi que me escuchó otras personas incluso no nada más a la luz del mundo gente que apoya la causa gentiles como nosotros les decimos productores escritores reporteros incluso ahora después de la marcha más gente se acerca con nosotros autoridad haz de cuenta que para mí en resumen te pudiera decir que para mí esto ha sido como una pesadilla como una pesadilla o un sueño porque tanto ha habido cosas muy 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 horribles enterarme de lo que la luz del mundo hacía escuchar a las víctimas que se acercan a mí y escuchar y entender y enterarme de lo que mis familiares también sufrieron porque mi familia también fuimos víctimas de abuso por parte de Daniel Núñez Fletes y Joaquín Chincanchán que fueron parte de la familia de los Joaquín de la cúpula de la luz del mundo este gente cercana a ti sí y yo no puedo decir quiénes son porque no soy yo 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 vengo y abro y digo yo yo fui víctima de tráfico humano y no puedo tampoco decir mucho de eso porque hay un caso activo de eso una denuncia de eso pero mi familia sufrimos mucho el abuso sexual de parte de estas personas que nosotros los queríamos trabajamos para la familia Joaquín y que nos hicieron nos abusaron de toda y cada una manera que nos podían abusar y nos abusaron sexualmente a niños de mi familia fíjate que las personas saben querer y saben querer mucho nosotros supimos querer yo amé con mucha devoción a la persona en su momento que se llamó Samuel Joaquín Flores pero hoy me he preguntado que si ese amor se trasladara a amar a Jesucristo de esa manera fuera algo totalmente grandísimo totalmente grandísimo yo si lo he hecho yo ese amor que le tenía a ellos yo sé que lo canalizamos para personas que no se lo merecían eso no es el evangelio ellos nos enseñaron una creencia de religión que no es nada lo que es la palabra de Dios y Jesucristo y el evangelio que es Jesucristo hoy yo te lo puedo decir que yo ya me reconcilié con esa idea yo a través de pastores y ministros que llegaban a la luz del mundo que de verdad hablaban del verdadero evangelio que se sembró esa semilla en mi corazón logré regresar y logré conservar ese ideal y no dejar entrar la ideología de los Joaquín yo no lo dejé entrar lamentablemente mi familia si cayeron sometidos a la ideología de los Joaquín y yo siempre lo digo mi familia no va a dejar la luz del mundo ellos son la luz del mundo tal vez yo todavía voy a seguir luchando por ellos y espero que se den cuenta pero oye Raquel una pregunta disculpa que te haga esta pregunta pero esas personas que dices tú que fueron agredidas físicamente en su niñez ellos todavía permanecen dentro de esa institución yo te pudiera decir que sí que no porque ellos están ahí porque porque si ellos se salen pierden todo o sea ellos en su momento dijeron que habían sido abusados y simplemente mis familiares ignoraron porque era por parte de la familia real y no se les hizo justicia y batallaron mucho en clínicas de rehabilitación y sufrimiento yo los vi sufrir hoy día te puedo decir que han sanado en lo que cabe y y que que hicieron ellos simplemente cerrar ese capítulo en su vida vivir su vida la la felicidad como ellos pueden vivir la felicidad y para ellos la felicidad significa conservar a su familia si me entiendes yo ahora yo yo no fui yo no yo lo vuelvo a repetir hoy en tu canal yo no he sido víctima de abuso sexual yo soy víctima de tráfico humano y también lo he sufrido y he sufrido muchas cosas pero yo sé que las víctimas de abuso sexual suben un daño muy muy grave que ni siquiera a veces uno no lo puede enfrentar entonces mis familiares que han sido abusados sexualmente yo ahora he entendido que lo que hicieron es cerrar ese capítulo no abrirlo y conservar a su familia aunque ellos saben que no los protegieron y todo eso pero si ellos pierden eso ¿qué va a hacer de su existencia en esta tierra? ¿si me entiendes? entonces yo por eso es algo bastante difícil bastante difícil a donde quieres llegar pero es una realidad total pero es mejor a veces ver hacia otro lado que ver la realidad ¿no crees? sí porque es muy dolorosa es muy dolorosa enfrentar entonces yo respeto eso de ellos yo lo que puedo decir ellos lo saben toda mi familia me ve cuando yo hablo todo yo sé que lo ven entonces yo yo quiero decir a ellos a mis familiares que fueron abusados sexualmente que yo les creo que yo siento lo que les pasó y que yo ahora lucho porque aunque sea los nombres de sus abusadores sean conocidos porque esas personas no nada más abusaron a ellos abusaron a otros niños de mi comunidad y de otras comunidades de luz del mundo en diferentes partes de México y otros países donde los mandaban a ellos por eso cuando yo digo la luz del mundo ni siquiera yo le puedo llamar secta religiosa es un grupo una mafia una institución peligrosa que yo te digo yo ahora con todo lo que sé yo siento que la luz del mundo no debería de existir de plano de tajo yo sé que es algo muy feo de decirlo que en la realidad obvio que no va a pasar hoy pero esa es mi posición y la voy a mantener siempre desde que yo me di cuenta cómo está la organización del mundo es la posición que yo hoy mantengo y es y me duele en el alma porque yo vi a mi familia levantar la luz del mundo desde siempre y levantarla con amor y ahora yo querer que eso se destruya para mí es muy difícil decirlo muy difícil decirlo Raquel hemos visto que has tenido bastantes personas en tu canal que has entrevistado a bastantes personas y cómo te contactan cómo es que los conoces a mí a veces me mandan correos electrónicos pero la realidad es que en tu canal hay bastantes personas yo he entrevistado personas testigos de Jehová sabáticos unos tres de la luz del mundo ex luz del mundo pero tú has entrevistado a más personas nos gustaría platicarnos un poco de esto e invitar a las personas que ven este canal a seguir tu canal sí claro herederos del padre y sí voy a con tu permiso voy a tratar de pasar esta entrevista también en mi canal para que para que le pongamos el link de tu canal y expandir tu tu mensaje porque yo sé que tú tú también vienes desde un lugar de amor y y lo que queremos es es hacer saber a las personas de la luz del mundo que que no tienen que estar adorando a un hombre sino a Dios y a Jesucristo y y básicamente es eso ¿no? ¿sabes por qué? yo pienso que lo mío es que yo yo siempre he sido una persona muy compasiva muy sociable yo no hago diferencia si tú eres de mi religión como yo siempre lo hice desde que yo era niña incluso mis ministros mis familiares todo el mundo me decía no hables con los católicos que son estos son nuestros son nuestros yo siempre le hablaba a los católicos como quiera porque son seres humanos y aunque no tienen mi misma creencia yo los veía que eran seres humanos y yo decía yo ¿por qué no les voy a hablar a ellos? si ellos me están tratando bien a mí yo veo que son seres humanos y eso es lo que enseña el evangelio de Dios y Jesucristo ¿no? que tenemos que amarnos los unos a los otros eso es lo que yo hago entonces yo no hago diferencia con nadie yo y yo no sé si pudiera decir lo que es como un talento o no pero yo soy muy sociable cuando yo por ejemplo hablo contigo y inmediatamente puedo sentir cómo eres tú por lo que tú me hablas por lo que tú dices por cómo me abordas entonces yo yo ya yo ya empiezo a hablar contigo y te digo sale voy para tu canal hacemos esto y todo esto hay en este en este trabajo que yo estoy haciendo me llegan me llegan mensajes que me dicen oye este y me hablan a mí me dicen así ¿qué onda? este pues te quiero dar dinero para lo de tu causa mándame tu paypal o mándame tu tu link para tu cuenta y bla 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 y yo sabes que yo no estoy pidiendo dinero ay no que yo te quiero ayudar o sea como que tú logras identificar a las personas que te quieren manipular y sabes identificar a las personas que de verdad están en esta causa que de verdad han entendido en esta causa yo así es como me manejo sigo mi instinto y mi corazón y yo escucho a toda la gente los consejos que me dan pero al último yo tomo mi decisión todas las personas incluso yo les digo yo salí yo nací en una en una organización en un culto religioso en una secta como le llamamos a la luz del mundo y ni ni aún así ellos lograron someterme y ni aún así ellos lograron controlarme a quién hablarle o no yo ahorita que estoy aquí hablando públicamente si tú me dices ay es que yo me voy a enojar porque tú le estás hablando a este otro canal y a este otro canal y yo veo que ellos no tienen las mismas ideales que nosotros en la luz del mundo a mí a mí eso no me importa yo veo a todos como víctimas de la luz del mundo y a todos les voy a hablar y obvio no me gustan cosas que hacen algunos pero esa es la responsabilidad de ellos yo a todos los veo como víctimas y sobrevivientes de la luz del mundo que estamos en esta causa y yo en lo posible yo voy a apoyar a la gente que se pueda para mí mira te puedo decir yo desde hace un año he dado mi vida en esto he descuidado mi vida personal mis estudios mis proyectos mi negocio cuando la gente dice tú haces esto por dinero y por fama ¿cuál fama? darme a conocer y decir que poner en evidencia a mi familia y su institución si me tengo que dar a conocer pero ¿a qué precio? al precio de que mi familia se esté lastimando por lo que yo diga y me dejen de hablar a ese precio pero yo sé que lo que yo hablo yo es verdad y yo sé que cuando les duela a largo plazo les va a ayudar a mi familia y las demás familias que fueron parte de este sometimiento de que vivimos los miembros de la luz del mundo y eso es lo que yo hago simplemente yo he dedicado y le pedí a Dios ayúdame yo sabía que algo tenía yo que hacer desde hace un tiempo que yo empecé a ser activista aquí en la ciudad de Houston y hasta que encontré y me di cuenta de que personas como yo como tú y más personas que se decidan unirse a esta causa se necesitan para hacer conciencia de que la luz del mundo no tiene que estar faltando los derechos de los niños faltando los derechos de la gente explotándola timándola robándola engañándola y desviándolos del verdadero evangelio de Dios y Jesucristo son varias problemáticas de la luz del mundo que tú te puedes enfocar en la religión yo me puedo enfocar en los derechos de los niños y derechos humanos otra persona se puede enfocar en fraudes de dinero si me entiendes se necesita mucho la ayuda de las personas que se han dado cuenta y de las autoridades que nos que nos hagan caso que no deben de permitir que esta institución siga avanzando en eso que los regulen y que si hay pederastas dentro de esta institución que los hagan enfrentar la justicia y que paguen y que protejan a los niños a las mujeres y a los hombres que son parte de la luz del mundo o sea yo a eso he estado en este año mira ha sido muy difícil muy desgastante yo en el último capítulo de mi en mi canal yo lo dije emocionalmente no ha sido fácil para mí tengo que trabajar ponerme atención en ese sentido y lo voy a hacer pero en lo que cabe yo le pido a Dios que me dé fuerza para continuar en esto porque si estamos haciendo cambios muy grandes y a pesar de todo lo difícil que ha sido para mí también hemos tenido también para mí es muy satisfactorio satisfactorio me llena de mucho orgullo poder hacer esto por mí por mi familia por mucha gente y dejar este legado entonces si el día de hoy yo me voy yo no me voy con miedo yo me voy muy tranquila porque yo yo estuve del lado de los niños estuve del lado de los derechos humanos y estuve del lado de Dios y de Jesucristo y te imaginas si tú estás con la verdad en tus manos qué miedo puedes tener yo no tengo ningún miedo no hay miedo en mi corazón Raquel Aifa Chantres así es tu apellido Alfa Chantres mi nombre es Raquel mi nombre medio es Jaifa Jaifa es una ciudad de Israel este es el nombre mi papá Jaifa este Raquel tú sabes que es nombre bíblico Chantres ese es el apellido es una combinación de apellido de poblanos nosotros somos de Puebla tú conoces la historia del 5 de mayo de la batalla del 5 de mayo que pelearon a Capuasca eso fue lo que pasó fue una combinación de un apellido francés con escrito en español pero así está registrada como Raquel o sea es nada más tu canal o es tu nombre normal es mi nombre real real tu nombre real Raquel Alfa se pronuncia Jaifa tú sabes que la H se pronuncia como J en español Jaifa 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 Chantres Chantres en Google Jaifa es una ciudad en Israel es una playa bien bonito un día quiero ir para allá para Jaifa es una ciudad oye Raquel Jaifa que sigue para Raquel Jaifa que sigue en cinco años en dónde te ves primero es que qué buena entrevistadora eres mira me da mucho gusto me siento muy con honor de estar aquí contigo lo que sigue es seguir luchando por los derechos de los niños y de los aquí en Estados Unidos de los inmigrantes indocumentados porque en la luz del mundo hubo mucho tráfico humano muchos malos manejos migratorios y eso es lo que yo en lo que yo me voy a enfocar tanto con derechos de los niños derechos migratorios y otra cosa del daño mental y psicológico que la luz del mundo nos hizo es mucho trabajo que se tiene que hacer yo lo único es que le pido a Dios que me dé salud y vida para poder continuar en esta lucha hasta donde él me diga mira yo con con mis familiares mis amigos cercanos incluso con mi novio no sé si ya tú te diste cuenta Isaac Fuentes es una persona que habla del evangelio de Jesucristo y claro de hecho te felicité ahí por muchas gracias muchas gracias es una persona que yo encontré que va muy de acuerdo a mis ideales que yo tengo ahora sobre la palabra de Dios y Jesucristo y me decidí nada más unir sino sentimentalmente sino en esta causa hacer eso para para ayudarlo mutuamente a expandir eso lo que es el evangelio de Dios y Jesucristo y eso es lo que yo me veo haciendo mira haciendo esto incluso yo le dije a él y a mis amigos a mi familia que me dicen es que es mucho mucha carga para ti pero digo es que yo no soy nada más yo somos muchos los que estamos acá pero ellos dicen tú te pones muy mal yo soy muy sentimental y le digo pero mira yo le pido a Dios y Dios me está dando la fuerza no sé yo no te pudiera decir si en cinco años yo voy a seguir en esta lucha eso depende de los designios de Dios si él me quiere aquí en esta lucha yo lo único que sé es que hasta donde él me permita porque yo también merezco tener una vida tranquila y feliz yo no tengo la luz del mundo pero yo no le hice daño a nadie yo no coercié a nadie yo no rebe a nadie yo no tengo porque tener miedo de que llegue alguien y me mate o me haga o me haga algún daño o que mi familia me esté me esté ofendiendo sin yo merecerlo yo no me merezco nada de esto mi único error si lo pudieras decir así fue haber nacido dentro de la luz del mundo ese fue mi único error y ahora hablarlo público claro pero yo creo que es por algo por algo Dios te ha puesto ahí por algo Dios nos ha puesto aquí hay un propósito que a veces no comprendemos y en algo coincido contigo en varias cosas pero en algo muy fuerte coincido contigo que yo también soy muy sentimental soy muy lloró siempre lloro bastante pero dice la palabra de Dios bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación y a mí me gusta mucho llorarle a Dios mucho mucho llorarle a Dios y siempre que lloro siempre él está ahí siempre me consuela oye Raquel alguna vez te miras que por ejemplo alguna vez has pensado llegar otra vez a la hermosa provincia y decir la lucha se acabó todo ha pasado y llega el momento de abrazarte con tus familiares llega el momento de unificar ¿crees que eso puede ser posible? digo pongo como un ejemplo de la provincia porque era como la meca para nosotros los que nacimos ahí sí yo ahí siempre estaba y oye qué bárbaro de verdad que nada más nosotros comprendemos este tipo de preguntas y parece que tú entraste hoy a los pensamientos que tuve hoy yo sí yo por ejemplo yo hoy me puedo presentar en la iglesia de Houston donde yo estuve hace dos semanas protestando yo no tengo miedo yo puedo entrar y si ellos no me quieren dejar entrar o pasar algo yo les digo ¿por qué? si yo trabajé para esta iglesia son muchas cosas pero tú me dijiste de la hermosa provincia ¿no? yo no tengo miedo de entrar a ninguna iglesia en ninguna comunidad de los del mundo incluso que yo he estado dando mi rostro en mi nombre real en mi canal de YouTube en mis redes sociales incluso desde el año pasado yo había estado en los periódicos de aquí de mi comunidad y este y ojalá que salga o sea ahora en la marcha salimos en las noticias y ojalá que también salgamos en los documentales no nada más yo sino todas las personas que están en esta lucha y en Texas y todas las personas que han alzado su voz porque sí de verdad sí es de valientes alzar la voz este yo te pudiera decir que sí yo me pudiera presentar en la hermosa provincia ir y caminar tranquilamente y si alguien me intercepta o me quiere adentrar o me quiere hacer cuestiones y ahora nosotros tenemos nuestra arma que es nuestro nuestro teléfono y grabamos y entramos en vivo y ahí inmediatamente cientos, miles e incluso hasta millones de personas te pueden empezar a ver qué está pasando ahí claro pero yo me refería a que la lucha ya se haya se haya acabado que todo sea un momento de paz un momento de tranquilidad ¿has pensado alguna vez en eso? mira en la hermosa provincia una vez este Jack este psicólogo que ha salido que sale en el canal de Rafael Colque una vez lo mencionó dice que él ve que la que la hermosa provincia la convierta en el museo yo no sé si mis ojos logran a ver eso yo lo que te puedo decir sinceramente mira y te lo vuelvo a repetir y no me gusta decirlo porque no es una idea muy bonita de decir que que la hermosa provincia va a quedar en pie así como la vemos el día de hoy no te podía decir en cuánto tiempo y tampoco te pudiera decir que yo lo logre a ver pero si yo sigo aquí a lo mejor más madura o más viejita y yo llegue a la hermosa provincia y la vea convertida en un museo eso es lo que lo que yo pienso que es lo que debería de ser la hermosa provincia no no quiero que la destruyan porque es un un monumento un templo arquitectónico hermoso impresionante que mucha gente trabajó con eso eso se debería de quedar ahí pero no creo no creo que se deba quedar como lo que es ahora en estos momentos porque hay siempre adoran un hombre y todo lo que viene debajo de haber idolatrado no nada más a Samuel Joaquín Flores y a a Eusebio Joaquín alias Aaron Joaquín desde ahí todo fue desviarse de la doctrina de Dios fueron abusos fueron el robo fue estafa fue dolor mucho mucho dolor mucho o sea en pocas palabras me dices que ves ese lugar como que quedara como un recuerdo de lo que de lo que no debe de lo que no debe volver a pasar como aquello que dice que el que no conoce su historia está destinado a repetirlo como quedar ahí para que el ser humano recordare o el cristiano recuerde que uno no debe de perder el camino hacia hacia Dios precisamente así es claro claro pero de una o de otra manera sería llegar y encontrar un lugar donde pudieras abrazarte con tus seres queridos un lugar donde pudieras a partir de tener muchos significados porque algunas personas lo verían como lo que acabamos de decir otras personas como la culminación de una lucha otras personas como el inicio de algo poderoso pero al final de cuentas sería como un lugar donde llegar y poder abrazarte con tus seres queridos y respirar un ambiente de paz Dios te oiga es lo que pienso hoy te digo estuve pensando bastante en mi abuelo te digo nunca había mencionado esto ni en mi canal ni en documental en ningún lado yo espero que un día toda mi familia mis primos mis hermanos mis sobrinos todos todos los que hemos estado dentro de la luz del mundo logremos abrazarnos y decir nos pasó esto y lo olvidamos y vamos a estar bien con la ayuda de Dios pero especialmente con mi abuelo mi abuelo todavía yo le veo otros 20 años mínimo que esté en este mundo yo espero que como tú dices tener ese abrazo y esa reunión con él no sé si en la hermosa provincia no sé si aquí donde yo estoy o allá en México no te pudiera decir pero ojalá Dios te oiga que se dé eso de abrazarnos y decir lo siento que esto te pasó siento que te diste cuenta de esto y me duele que nos pasó esto pero estuvimos al menos yo cuando hablo con mi familia digo al menos esto que pasé dentro de la luz no la pasé sola lo pasé con mi familia no estaba yo sola dentro de esa organización maldita yo así le llamo organización maldita estuve con mi familia y que nos abracemos y digamos sobrevivimos esta pesadilla sobrevivimos esta tormenta y vamos a estar bien con la ayuda de Dios fíjate que es bastante difícil Raquel todo esto yo hace bastantes años como en el 2015 yo todavía estaba soltero conocí a una muchacha que era amiga mía y esta muchacha era bastante bonita de ahí de Los Ángeles California y la empezaron ahí estaba creo que el ministro Nazón y la empezaron a utilizar para dar las noticias dentro de Vereda Visión California entonces había algo dentro de mí que yo decía bueno pues algo quieren de ella porque ella no sabía muy bien hablar se tartamudeaba mucho pero era bastante simpática o esto por un día tiene tiempo que no la veo el detalle aquí es de que la ocuparon mucho para la casa grande estuvo muy cercano y una vez su mamá me dice hermano que bendición tenemos porque yo tenía amistad con ella con su familia con su mamá sobre todo platicábamos por inbox el hermano Nazón llegó aquí a la iglesia del este y me toca darle de comer entonces yo todo eso como que mi mente decía bueno es mucha casualidad algo algo por ahí está está mal pero yo nunca le comenté nada a ella el chiste es que después de eso ahí a la casa por elección con un hijo de un ministro y entonces después de esto empieza a salir lo de Xochitl Martí le empieza a salir lo de ella y cuando me doy cuenta que hay personas que están declarando en el juicio escucho la voz de ella ella habla en inglés pero su voz es inconfundible de hecho su nombre lo conozco bien y su apellido también pero por respeto a su mamá y a ellos que no han querido nunca dar una entrevista como tal en los medios de comunicación nunca las he visto dando una entrevista como tal pero si lo que me ha dicho su mamá es que ella quedó muy dolida muy dañada de hecho su mamá pues cuando ella le platica lo que había pasado ella le crea a su hija y entonces la mamá pierde a su familia totalmente pero es algo yo sé que es muy diferente a lo tuyo porque es una agresión física totalmente de un abuso sexual en el caso de ella de esta muchacha tenía como 17 18 años esa muchacha en ese tiempo entonces perdón es una de las así es es una es una de esas muchachas sí la me tocó escucharla este y su mamá de hecho este sus propias hermanas de su mamá la han atacado en medios entonces sería sería algo utópico quizá pensar una utopía pensar que esto un día va a acabar y que un día las familias se van a reconciliar y van a decir sabes que me equivoqué y decir la otra parte sabes que yo también me equivoqué los dos nos hemos equivocado pero vamos a unificarnos en Cristo Jesús eso sería hermosísimo ojalá y un día un día pase ojalá la verdad es que ruego para que ese día llegue y eso que nosotros queremos ¿no? claro fíjate que es hacia donde hacia donde buscamos ese es el objetivo porque yo me he preguntado muchas veces ¿por qué no decir sabes que? me equivoqué si es una realidad la institución que diga sabes que estábamos mal pero en lugar de decir me equivoqué siguen en la terquedad y en la terquedad y yo hacía mucho énfasis la otra vez en cuando las plagas de del pueblo de Egipto el faraón por más que le decían estaba terco y terco y terco hasta que tuvo que pasar algo en su propia casa que dice que su propio hijo tuvo que morir porque y ya ese fue el último momento en que se quebró ¿no? y que dijo no sabes qué si me equivoqué adelante entonces en la Biblia nos marca que pelear contra Dios es algo imposible pero aún así las personas tan tercas en esas en esas cuestiones como tú decías ves a personas que defienden lo indefendible o sea apologistas de lo de lo absurdo la realidad es de que yo creo que que es difícil el camino en que en que estamos transitando pero no es imposible porque como tú dices la razón es la que la que predomina la verdad es la que nos acompaña entonces yo creo que un día va a llegar ese momento en que el cometido se vea hecho realidad ¿no crees? si te imaginas en la que fuera ahí en la hermosa provincia como tú dices donde donde sufrimos todo eso donde nos engañaron porque incluso te voy a decir esto para el documental de I&E yo lo que yo lo que me acuerdo ahorita que les conté les conté muchas cosas pero una cosa de las que les comenté fue que el haber el haberme enterado que eso que hacía en la presentación de Samuel porque a mí me tocó Samuel en la Santa Cena que él llegaba y cantaban los cantos cantaba el coro y hablaba el pastor o ministro que lo presentaba y decía pues ahí viene el hermano Samuel el que nos va a llevar a la vida eterna y los cantos y todo eso y enterarme que era un show que nos preparaban a nosotros era una burla para nosotros me sentí mucha indignación me dio vergüenza me daba risa ya no sabía ni qué sentir coraje tristeza de todo sentí y eso fue una de las cosas que les conté a los documentales eso de yo porque yo sí lo creía yo me encaba sometida a Dios y humillada a decirle yo no soy nada sin ti y sin el apóstol y que ellos lo utilizaban a propósito para burlarse de mí y de mi fe esa es una de las cosas que es la que a mí me ha pegado más que estas personas nos han preparado ese tipo de show y nos han mentido y ellos lo saben que lo están haciendo ellos lo saben entonces en ese mismo lugar donde nosotros fuimos burlados donde nos preparaban esto donde no se hechizaban o no sé a qué fuerzas extrañas estas personas se dirigían en ese mismo lugar que pase algo que pase algo que las autoridades o algo pase y que nos reunamos ahí mismo todos los ex miembros que estuvimos luchando por nuestros familiares y nuestros familiares ahí te imaginas que hermoso sería eso eso sí sería sería como que la cumbre de este de este de esto que empezamos incluso ni siquiera desde el 98 cuando me hice espadilla yo he escuchado a personas que dijeron que desde el 75 denunciaron o sea desde siempre ha habido víctimas desde siempre desde siempre y que un día finalmente esto se deshaga y todos nos reunamos y digamos hoy vamos a estar juntos como familia como cristianos y vamos a estar en paz con adorando a Dios y Jesucristo pues te imaginas ese sería el mayor premio para todos nosotros claro te agradezco bastante Raquel por tu tiempo por estar aquí la verdad es que ha sido bastante agradable platicar contigo nunca haya platicado contigo la verdad es que me has caído muy bien cuando gustes regresar al canal las puertas del canal están abiertas lo que ocupes de aquí de este canal yo creo que hay bastantes personas que van a llorar por esta entrevista sobre todo las personas que ya conocemos como siempre que van a decir que van a empezar a atacarse por ser mujer que van a empezar con su misoginia pero bueno son personas que han aprendido muy bien de Satanás y pues su maestro Satanás les ha enseñado muy bien y van a seguir esa escuela que han aprendido muy bien pero ya allá ellos por lo tanto yo la verdad es que te doy gracias por estar aquí y alguna otra cosa que quieras decirnos compartirnos para ir cerrando Raquel ya ya íbamos casi una hora y media si gracias como es tu nombre otra vez yo soy muy mala con los nombres Adel Adel García Adel García gracias Adel por haberme invitado y sobre los defensores de la elección yo les tengo mucha compasión yo te digo yo voy a seguir luchando ahora si como ellos dicen hasta el último aliento de mi vida porque no los vamos a abandonar mucha gente me ha dicho pues mira ellos ahí se quedaron ahí viven felices Dios va a tener misericordia de ellos pero yo yo no me voy a rendir yo no los voy a dejar ahí yo no pues claro no no claro hay que hay que mira yo la verdad es que mi respeto para cada uno de ellos que defienden la elección pero yo como te digo por ejemplo al señor Vilcis mi respeto oraré por él pero el otro señor que dijiste y que dijimos aquí que predica de los estilos de Jehová ese señor la verdad yo creo que nunca ha sido miembro de la luz del mundo y el señor Páramo también la verdad estos dos los saco del cajón porque no predican ni nunca han predicado doctrina semejante a la luz del mundo y el señor Páramo la verdad es que yo si creo que es alguien que que lleva otra otra ideología porque sus ataques son impresionalmente ofensivos hacia la sociedad muy ofensivos imagínate vivir con esa persona es algo me imagino que muy difícil pero bueno ojalá y un día adiós o sea yo no quiero ofender pero simplemente están en otro no es una enfermedad y tal y como tú dices que personas como Kazuki y como este bueno varias de esas personas a lo mejor ya no ya no tienen ya no tienen arreglo ya mejor lo dejamos por la paz tal vez si tenga razón uno para que se va a enfrentar en eso que Dios se cargue de sus hijos o ellos mismos o como va a ayudar uno a alguien cuando ellos no se quieren ayudar ellos mismos uno claro personas como Vilchis personas como el Meñito personas diferentes personas como el señor Carlos Torres que es una persona educada o sea la verdad mi respeto para ellos que están buscando de Dios se les ve como algo un anhelo o algo pero el señor páramo el señor páramo se gloría en decir groserías en decir majaderías sea esa persona la verdad es que yo al menos a mi punto de vista es que él se divierte en hacer lo que a Satanás le agrada si mira simplemente a ellos desearles que Dios tenga mejor de ellos a lo mejor uno ya no se puede desgastar con ellos por ejemplo yo voy prendo vengo aquí hablo mi testimonio que ojalá que alguien le sirva abro mi canal y yo hago lo mismo y como dice el profe en su canal yo tiro los dulces y el que los quiera agarrar ya de ahí nadie los va a obligar nadie va a obligarlos a y mi familia o ellos dicen aquí somos felices ahí quédense nosotros vamos a luchando por levantar lo que es primero el evangelio de Dios y Cristo que es lo primero que tenemos por el de los derechos humanos los derechos laborales los derechos entonces todo eso y puedo ayudar porque aquí adelante o sea más nada no podemos hacer por ellos yo estoy muy contenta gracias por haber invitado a tu canal también a ver que día te me visitas en el mío en el mío me voy a preparar completo y generalmente dejo a la persona a hablar porque siento que de esa manera es como que más puedes sacar la profundidad de lo que fue tu vida dentro de la luz del mundo y yo nada más estoy ahí como soporte para escucharte y que nos estén escuchando los grupos de la luz del mundo adentro que escuchan ahí andan ahí de curiosos algo van a atrapar y algo los va a hacer que abran ese espacio un rayito donde dejen entrar el amor de Dios y de Jesucristo eso es lo que principalmente que quiero yo nunca voy a abandonar a mi compañero hermano de la luz del mundo nunca lo voy a hacer aquí voy a estar yo hasta Dios me permite gracias por invitarme un placer para mí estuvo muy muy gracias unas preguntas que no había yo dicho muchas gracias también me caí muy bien y cuando tú quieras y estés listo contáctame y tienes una mala conversación conmigo en mi canal ok la verdad es que me gustaría platicar contigo de toda la experiencia que fue crecer en la luz del mundo hay muchas cosas muy positivas gente que quise que ya no está que amé mucho mi infancia fue muy bonita dentro de la organización me tocó vivir en el círculo donde todo fue bonito entonces hay muchas cosas y te voy a decir algo por eso te puedo decir que yo nací ahí crecí conocí gente del tiempo del hermano Aarón conocí muchas personas y ninguna una de esas era como páramo entonces eso es lo que te puedo decir nada que ver nada que ver por eso yo defiendo mi mira de la luz del mundo muy buena muy buena que necesita nuestra ayuda y nuestra compasión ok un abrazo Raquel cuídate mucho Dios te bendiga y gracias por estar en este canal te deseo lo mejor Dios te bendiga y me aprecio la entrevista y la compartimos muchas gracias y que Dios te bendiga amén